Amigos y amigas, Brother Ancista, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al show de la música urbana. El día de hoy estamos con nada más y nada menos que DJ Urba en la casa. Señoras y señores, se viene, se viene, se viene. Póngale un preservativo a febrero porque se viene. Mentira. Vamos a comenzar. Nada más y nada menos que Prieto Valdés en la casa, señoras y señores. Claro que sí, DJ Urba nos trae esta cosa maravillosa, hermosa, bella, que es el señor Prieto Valdés. Si no sabes quién es Prieto Valdés, pues hoy día lo vas a conocer. Es un artista que viene desde las épocas de allá de la industria de Dinoise. Y pues, él hacía, digamos, reggae, rap, underground y también hoy en día ha regresado para DJ Urba. Y vamos a escucharlo. También hacía bastante rap, tenía un flow bastante chévere. Así que, nada, empecemos sin antes agradecer a nuestro auspiciador que tiene las mejores ilustraciones digitales. Pero antes de continuar, si necesitas un diseño para tu marca, tu negocio, tu emprendimiento o para ti mismo como artista, no dudes en visitar Well Intention. Visítame y encontrarás los mejores precios para una ilustración personalizada, un diseño o un video animal. Bien, empecemos entonces. Dale, vamos. Oye. Prieto, Prieto. Prieto, Prieto, solo quiere cantarte. Prieto, Prieto, no está guillado de maleante. Prieto, Prieto, solo quiere cantarte. Prieto, Prieto, no hay ningún terrorista. Prieto, Prieto, lo demuestra en la pista. Prieto, Prieto, solo quiere cantarte. ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dra! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡ Dile que es el prieto! Pieto, pieto! ¿Prieto, pieto? Solo quiere encantarte Pieto, pieto ¡Prieto, pieto! Oye Oye Si quieres te voy a sacar tu bandera Pasaste la raya, pasa cabrón, paciencia No quiero problema, Prieto, no pelea Pero si me buscas, tú me vas a encontrar Así que mamavillo, no me jodas más Prieto, Prieto, Prieto No te guillao de maleante Prieto, Prieto, Prieto Solo quiere cantarte Prieto, Prieto, no es ningún terrorista Prieto, Prieto Y dice así, ey, dice Empezó picante, Prieto Navativo, que destrucción Estamos en vivo, vamos a decir más rápido Dice Dale 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 Amigos, desde esa época ya se denunciaban los males de la verdad y el amor Si, si no hay money, no hay sex Lastimosamente es una cruda verdad Que hasta el día de hoy Existe 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 En nuestra sociedad Pero Prieto ya lo decía desde esa época Obviamente su flow bastante Ragamuffin Está muy, pero muy Pero muy chévere Soltará los raps Vamos a ver Dale 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 ¿Qué es eso? que la miel si no hay monito no hay sex esta situación no la puedo comprender si no hay monito no hay sex cada vez que yo lo pienso yo no sé ni que hacer dílele a la yale que el pieto llegó ahora dílele a la yale que el pieto canta magnífica y es criminal por eso yo le digo que tiene que ser mi yar-yal le pido yale no me hagas sufrir que solamente la quiero para mí que eres tu motivo de existir si no te tengo cerca siento que voy a morir dílele a la yale que el pieto llegó ahora dílele a la yale que el pieto canta magnífica y es criminal por eso yo le digo que tiene que ser mi yar-yal papi estamos encendidos amigos han pasado los años y este señor es como si viniera de cantar ayer la verdad Prieto Valdez en la casa señoras y señores calidad calidad que cosa oh si no puede con el preto valdez ay dios mio que ellos se creen si no puede con el preto valdez no le tengo miedo socio a tus amenazas unos años seis 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 Sí. ¡Oh! ¡Que ellos se creen! ¿Qué? ¡Ay Dios mío! ¡Que ellos se creen! ¡Dale! Si no pueden con el Peto Valdés ¡Ay Dios mío! ¿Qué te estás creyendo? Tengo el talento que me sale muy de adentro Muchos cantantes y poca habilidad Los cantantes fabricados que la liga no la dan He regresado con el corillo del rido Mi estilo es criminal Loco y atrevidoso Son mucha gente, dicen ser mis amigos Oye, en realidad son mis primeros enemigos Son mucha gente, dicen ser mis amigos Oye, en realidad son mis primeros enemigos Nada más hagan comenzado Pues yo no me he quitado Me dieron la espalda y aquí le están Oye, informante, dizque maleante En la tarima te la guía y en la calle no eres nadie Yo represento el corillo de los asociados Fieto Catalino ¿Qué? 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 Lo termino Pero otra De tu propia sombra Qué fuerte, qué buen tema, amigos Qué buen tema Destrucción, Dios mío, qué destrucción Oh, Dios mío, te siguenme Oh, Dios mío,aringo Sí, hombre, sí, hombre Sí, también,Scott Que? ¿Que? ¿Qué? ¿Qué? Se buscan y buscan el perfecto man Lo buscan y lo buscan, no lo encuentran El peto que te canta una vez más Preparado para el ataque, ponte a bailar Estás escuchando Playero 40 Y la canta, emprieto el polaca No existe nadie que parir Preparado cuando tú me ataques Oye, me persigue, me persigue Persigue, me dale, playe, guarda presión, ahora viene mi ataque Que buen tema Playero 40, señoras y señores En la casa Dale, prieto Dale Si tu figura es bonita y te gusta bailar reggae Baila el estilo del prieto, balde Si tu figura es bonita y te gusta bailar reggae ¿Qué? ¿Qué? Baila el estilo del prieto, balde Yo sé que, yo sé que te gusta mi reggae Así que ponte a mover Yo sé que, yo sé que te gusta mi reggae Así que ponte a mover Hay que calor, hay que calor Hay que calor, hay que calor junto a tu cuerpo Hay que calor, hay que calor Hay que calor junto a tu cuerpo ¿Qué puedo hacer pa' poderla tocar? Camina que camina y no la dejo de mirar Me gusta tu cuerpo, también tu mirar Ella lo sabe por eso esta guilla Vamos pa'l agua que esta bien salada Agarrate de mi que estoy guilla de azúcar Te mueves como de la mía Cada vez que te canto Ah, 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 ah Cantó Te mueves como de la mía Cada vez que te canto So mira como baila Hay que calor, hay que calor Hay que calor, hay que calor Junto a tu cuerpo Hay que calor, hay que calor Por ese muchacho Venimos a cantarte pa' que comprendas Si te dejo y no te quieres Mira ese caso Figue tu camino Sigue tú por tu lado Porque si sigue detrás del lloriqueando Tuki-taki-tuki-tuki-go era por sobra Pero ya se fue y no volverá Porque sigue lloriqueando Prende tu fili Tantando no llores Má, ah, ah, por ese muchacho No vale la pena No le hagas caso No llores Má, ah, ah, por ese muchacho Venimos a cantarte pa' que comprendas Yo soy polaco Preto Valdés y polaco Antes eran el dúo Vamos a terminar con esta Esta es una de las primeras canciones Las primeras barras que yo escriba Ahí, voy a hacer esto Dice Dame la V, la I La doble L, A, F, O, N, T, A, N, A Dime que dice Villa Fontana Saludos amigos de Villa Fontana Que siempre me llevaron directito a la fama Saludos amigos del resto del mundo Porque este mensaje es bien profundo Profundo desde mi corazón Oye mamita yo no soy ningún Charlie Too Much Ni Charlie Too Much Ni yo poco pantoja Cuando yo canto la gente se asoma Se asoma a mirarme a mí Por la ventana Porque este es el corillo de Villa Fontana Que duro El Prieto Valdés en la casa Que fuerte Necesito que tu firma quede plasmada En la pared histórica del reggaetón Seguro que yes Amigos y amigas Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Prieto Valdés Realmente un icono Del underground Boricua Bastante genial Vemos que el tiempo ha pasado Pero su flow no cambia Señoras y señores El flow de Prieto No cambia Tenemos acá Música de bastante calidad Gracias a DJ Urba Por cierto Vayan a sus redes sociales Síganlo y apoyen Esta iniciativa Porque Se está preocupando Por aquellos artistas Que obviamente Hoy en día La industria Ya no los quiere sonar O agarran sus frases Simplemente Las meten en sus canciones A manera de 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 Como dicen De ahí De De tenerlos en cuenta Hasta cierto punto Porque no le dan nada No es como que Como que alguien agarre Alguno de mis personajes Que yo dibujo Y pues lo ponga En su En su marca de ropa Y luego me digan Ah no es que Es que te quería rendir honores a ti Y por eso lo hago Cuando realmente El único honor Que deberían darle A estos cantantes Es La oportunidad Nuevamente Como lo está haciendo DJ Urba De mostrarse Al público Porque el público Obviamente Sabe Lo que es la calidad Nos vemos en el siguiente episodio Si quieres que reaccione Algo en especial Déjamelo a través de Mi Instagram Aaronwellmusic También tengo Tik Tok Por cierto Pronto estaré subiendo Más contenido También por ahí Así que Nos vemos Chau